Hoy voy a compartirles la plataforma a nivel nacional que lanzó la Secretaría de Educación Pública que se llama Aprende en Casa. Se presenta de la siguiente manera, tenemos aquí las clases por TV e internet en el canal 11 niñas y niños, nivel primaria, preescolar, nivel secundaria, primero, segundo y tercero de secundaria y va a aparecer por semanas. Aquí tenemos la semana del 23 al 27 de marzo. Vamos a revisar, vamos a revisar las seis opciones que nos dan educación inicial y vamos a revisar qué es para una semana. Vamos a ver qué se va, qué se puede trabajar o qué actividades haremos el día de hoy, miércoles 25 de marzo. Tenemos el archivo, por ejemplo movimiento, dice que hagamos un collar. Está dentro del mismo archivo, son hipervínculos nada más que nos van llevando a las actividades que podemos realizar. Aquí tenemos el día de hoy, miércoles 25. Vamos a ver para educación preescolar. Aquí tenemos de primero a tercero, se presenta de una manera distinta. Aquí son 10 diapositivas y está dividido en seis ámbitos. Son actividades vinculadas. Si nosotros le damos click, que nos manda, ahí está, son 10 actividades enfocadas a cada una de las asignaturas, pero para poder trabajarlas en casa. Vamos a educación primaria, cómo están distribuidas las actividades y el reto de hoy para sexto. Vamos a ver tercero y cuarto. Aquí son 12 diapositivas donde están todas las asignaturas, por ejemplo matemáticas. Aquí viene la ficha con las actividades que vamos a realizar y vamos a jugar al stop. Y así sucesivamente están todas. Vamos a ver el otro de actividades para primaria y vamos a tomar ahora quinto y sexto. Aquí son 10, igual está, quinto y sexto, matemáticas. Vamos a ver ahora lengua materna español y se presenta de la misma forma para que el padre de familia o para que el alumno pueda trabajar las actividades con o sin ayuda. Vamos a revisar la quinta pestaña que es para educación primaria y vamos a tomar primero y segundo grado. Son 12 diapositivas y vamos a trabajar con el conocimiento del medio. Aquí están las actividades que podemos realizar en casa, con los niños, con las niñas. Por último vamos a revisar educación secundaria. Y acá está dividido en cuatro espacios. Vamos a revisar el de primer año y también está dividido por asignaturas. Vamos a ver qué nos proponen en arte y música. Aquí están las actividades que nosotros podemos realizar en casa con los adolescentes. En la descripción del video les dejo el enlace para poder ingresar directamente a la plataforma Aprende en Casa. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas